Miles de marroquíes se manifestaron este domingo en Rabat para exigir poner fin a los ataques de Israel en la franja de Gaza y pedir a su gobierno romper relaciones diplomáticas con el país hebreo. Viva Palestina o estopa el genocidio en Gaza fueron algunos de los lemas coreados y pancartas levantadas por los manifestantes que iniciaron la marcha desde la céntrica Plaza Bar-el-Had hasta la sede del Parlamento. La marcha fue convocada por el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y contra la Normalización que abarca unas 19 asociaciones, partidos y sindicatos, así como otros colectivos como el Grupo de Acción Nacional y el Observatorio Marroquí contra la Normalización, todos organismos de diferentes tendencias políticas. Destacó en la manifestación la presencia de médicos, enfermeros y farmacéuticos con sus patas blancas que llevaban fotos de hospitales bombardeados en la franja, así como de grupos de niños con la bandera palestina o el pañuelo mientras portaban pequeñas estatuas envueltas en sábanas blancas en alusión a las víctimas mortales en Gaza. Desde que comenzaron en octubre pasado los ataques israelíes contra Gaza, gobernado por el grupo islamista Hamas, se han organizado decenas de manifestaciones y sentadas de protestas en varias ciudades del país magrebí para manifestar el apoyo contra el pueblo palestino y exigir la ruptura de relaciones con Israel.